Shim Chong Tranquila, Chong, por favor. Ya no llores más, hija. Cálmate, ¿sí? No sigas, amor. Había una vez, en un pueblo, un hombre ciego llamado Shim. Señora, por favor, le suplico que me dé un poco de leche para mi pequeña hija que tiene mucha hambre. Pero por supuesto. Pobre pequeñita. ¿Pero dónde está tu madre? No llores más. Tranquila. La madre de Chong había muerto al dar a luz. Estaba al cuidado de su padre y de las mujeres del pueblo. Chong se convirtió en una jovencita buena y hermosa. Chong tenía mucha habilidad para abordar, así que usaba su talento para ganar dinero y mantener a su familia. ¡Chong! ¡Chong, hija mía! ¿Dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Chong había ido al mercado para intentar vender los bordados que hacía. Pero ya era tarde y Shim estaba preocupado, así que salió a buscarla. Oh, mi pobre hija. Se mojará hasta los huesos con esta lluvia. ¿Dónde se habrá metido esta muchacha? ¿Dónde está? Shim salió caminando en busca de su hija. Oh, está lloviendo mucho. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Sube a la beso! Oh, muchas gracias. No sé cómo agradecerle. Me salvó la vida, señor. Señor, estoy en deuda. Para usted, debe ser demasiado difícil el no poder ver nada. Bueno, me he acostumbrado a ser ciego. Después del accidente, mi vida cambió. Solo quisiera hacer más por mi hija Chong. Ella tiene que trabajar demasiado para poder alimentarnos. Me hace muy feliz poder llevarle algo deliciosa a mi padre. ¿Tiene un invitado? Escucha. Vas a poder recuperar tu vista y tu hija será próspera si le entregas 300 sacos de arroz al templo Mogón. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Dice que puedo recuperar mi vista? Por supuesto que sí. ¿Qué? ¡Mi padre verá de nuevo! Solo tienes que hacerle caso. Esa es una oferta maravillosa. Pero, ¿cómo conseguiremos 300 sacos de arroz? Tendrás que buscar la forma. Tengo que ayudar a mi padre a ver de nuevo. Pero, ¿cómo lo hago? ¿De dónde voy a sacar 300 sacos de arroz? Un día, un barco mercante que se dirigía a China hizo un anuncio. Necesitaban a una jovencita voluntaria para ser sacrificada. Necesitamos sacrificarla a una jovencita para calmar las aguas del océano y poder hacer nuestro viaje. Estamos ofreciendo 300 sacos de arroz a cambio de esa jovencita. ¿Para qué quiere 300 sacos de arroz si estará muerta? ¿Un sacrificio? ¿Acaso es en serio? ¿Cómo dijo? ¿300 sacos de arroz? Pero, ¿es verdad lo que está diciendo? ¿Serán 300 sacos de arroz? Sí, señorita. ¡300! Bueno, entonces yo seré voluntaria. Esto está muy delicioso. ¿Cómo es posible que la sopa tenga carne el día de hoy? Hace tiempo que no comíamos tan bien. Bueno, yo, mis bordados se están vendiendo muy bien y me han dado mucho trabajo, padre. Es bueno saberlo. Esto está delicioso. Tengo una hija maravillosa. Tranquilo. Mastica con cuidado, padre. Está bien, hija. Oh, escucha. Cuando tú recuperes la vista, empieza a disfrutar de los bellos lugares de esta ciudad. Encuentra una buena mujer para casarte con ella. Y sé una persona muy feliz para toda tu vida, padre. Escucha, si recuperara la vista, lo único que querría sería vivir con mi hermosa hija. Pero eso ya no importa. Porque soy el hombre más feliz del mundo por tener una buena hija que me cocina cosas deliciosas. Es hora de irse, Chong. Espera un momento. ¿Qué está pasando? Chong. ¡Ahora vamos! Hija, ¿quién es usted? ¿A dónde se la lleva? Chong, ¿qué está sucediendo? ¡Oh, padre! ¡Oh, lo siento mucho! Hija, no te vayas. ¡No, no! Finalmente, Mastica Xim descubrió que Chong se había vendido para ser sacrificada. ¡Me la lleves, por favor! Chong, no necesito recuperar la vista si no puedo verte. No necesito prosperidad si tú no estás conmigo. Por favor, quédate junto a mí. Chong, no te vayas. No lo hagas. No te dejaré hacerlo. Hija, por favor, no te vayas. No me dejes solo. ¡Padre! ¡Te lo ruego! ¡Cuídate mucho! ¡Te quiero! Dime, ¿qué puedo hacer para que regreses conmigo? ¡Esta es una pesadilla, Chong! ¡No! ¡Hable súlate, muchacha! ¡Ya nos vamos! Por favor, hija, no te vayas. Te lo suplico, no me dejes solo. Xim estaba desconsolado y se le rompía el corazón por perder a su hija de esa forma. Y todo lo que tengo, ¿por qué te llevan? ¡No! ¡No! ¡No, hija! ¡No, cariño! Miren, Chong se sacrificará. Por 300 sacos de arroz. Esto no puede ser. ¡Qué horror! Este rito es muy triste. ¡No! ¡Mírenle esas olas! ¡Es momento de ofrecerle el sacrificio! Mientras el barco se mecía entre las olas y la tormenta... ¡Vamos! Chong subió al frente del barco. ¡Hay tiempo que perder! Nunca le he tenido miedo a la muerte, menos ahora. Rezo para que mi padre recupere la vista, por favor. Porque esto valga la pena. Por él te lo estoy suplicando. ¡Padre! Chong, hija mía, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás ahora, hija? Xim seguía siendo ciego. Pero ahora estaba enfermo de pena porque extrañaba desesperadamente a su hija. ¡No me he dejado ir! Un mes más tarde, el mismo barco mercante venía de vuelta con nueva mercancía para comerciar. ¡Miren! ¿Qué es eso que está en el agua? ¿Ah? ¡Qué extraño! ¡Una enorme flor de loto! ¿Cómo pudo florecer en medio del océano? ¡Esto es imposible! ¡Sí, es muy extraño! ¡Increíble! ¡Hay que sacarla de la agua! Los hombres lanzaron una red y subieron la flor a bordo. Luego tomaron la flor y fueron a presentársela al rey. ¡Ah, dos andam! ¡Oh! ¡Esta flor es magnífica! Hasta que un día... ¡Oh, ¿qué? Pero, ¿quién eres tú? Me ofrecí como sacrificio al mar para curar la ceguera de mi padre. Pero, el rey del mar me envió de vuelta dentro de esta flor para vivir por siempre. Llevo mucho tiempo. ¡Oh! ¡Eso es maravilloso! El rey estaba muy conmovido por el generoso corazón de Chong. El rey se enamoró de la naturaleza noble de Chong y de su belleza, así que le pidió matrimonio. ¡Padre! ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan triste? ¡Su majestad! Extraño a mi padre. Hace mucho tiempo que no lo veo. Él es una persona ciega y no puede cuidarse solo. Cada día pienso si él se encuentra bien. ¡Oh! ¡Ah! Un poco más. Con la esperanza de encontrar al padre de Chong, el rey ofreció un banquete para todos los ciegos del reino. Como siempre, la economía de este país debería mejorar por nosotros. El último día del banquete llegó Pero el padre de Sean no aparecía El sol se está ocultando El banquete ya está por terminar Y mi padre aún no aparece Qué extraño Tal vez de verdad se curó Espero que así sea Padre, soy yo, Chong Qué alegría haberte encontrado Te extrañaba, padre Qué felicidad Lo siento, pero te equivocas Mi hija murió hace mucho tiempo No estoy muerta De verdad soy yo, Chong Me sacrifiqué, pero el rey del océano Me envió de vuelta cuando le conté mi historia ¿Qué dices? ¿Eso es verdad? Chong, mi niña, de verdad eres tú Te extrañaba mucho Sí, padre ¡Padre! Si tan solo pudiera verte Querida hija, podría estar tranquilo Y feliz por tu regreso Y al decir eso Sus ojos se abrieron Puedo ver Puedo ver Hija, eres tú Sí ¡Hija! Hija mía Hija mía, regresaste Te extrañé mucho Hasta el día de hoy La gente recuerda a Chong y a su padre Shim Y cómo ella se sacrificó para que él pudiera ver Por fin juntos Los tres cerditos Papá a piernas largas El viaje de Gulliver Piel de burro Peter Pan Anne La de Tejados Verdes